La Cárcel de Zincín Entraba arrodillando al Redentor, piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó, y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también A mí pobre viejita, que desesperada está, entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también A mí pobre viejita, que desesperada está, entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré Aturdido y abrumado, por la duda de los celos Se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados, y llorando sin remedio Como un loco atormentado, por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y brilló un cortante fino, que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero, con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso, traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das Si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus hermanos, ni a tus bozones, ni a tuoshi No sé así al confesor, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al masajear, el preso número nueve, era un hombre muy cabal, iba a la noche del duelo, muy contento a su jatal. Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival, sintió en su bello un dolor, y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón, y rumbo al paredón, se oyó al preso decir. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al masajear, ay, 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 ay. Por qué se fue, y por qué murió, porque el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, Debo también ser bueno para estar, con mi amor. Íbamos los dos, al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Por qué se fue, y por qué se fue, y por qué murió, porque el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, Debo también ser bueno para estar, con mi amor. Al vuelta estar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude a guiar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero, donde está Dios, él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte, porque me voy, al fin la abracé, y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. Por qué se fue, y por qué se fue, y por qué murió, porque el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, Debo también ser bueno para estar, con mi amor. Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar, y a reclamar de ese abrazo, que se quedó en tu regazo, cuando salí a caminar. Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad, como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá. Papá, quiera Dios que no me falte, en la aurora de mañana, para mirar tu figura, recostada en la ventana. Tus consejos me han servido, para encalar mil montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar. Me escondía, me escondía atrás de la puerta, me perseguías por la puerta, y también por el solar. Han pasado tantos años, y no olvidaré jamás, tus palabras, tus regaños, que nunca me hicieron daño, y me guiaron de verdad. Quiera Dios que no me faltes, en la aurora de mañana, para mirar tu figura, recostada en la ventana. Los consejos me han servido, para encalar mil montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Natalí Natalí Y Lindo Linda muñequita, que algún día crecerás, y emociones a mi vida tu le darás. Me alegrarás, y me amarás, y me dirás, te quiero. Natalia es tu nombre, todo eres de mi Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero ¡Te quiero! ¡Te quiero! Linda muñequita que algún día que serás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo eres de mi Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño Natalia es tu nombre, todo eres de mi Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño capullito de Aleli Te quiero Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero